¿Por qué el circo digital ha generado tanto? Tanto así que el canal se disparó hasta 200 millones de visitas 2.5 millones de suscriptores en un mes Un episodio piloto, 120 millones de visitas La competencia de esquivir y toilet Y fue tanto así, con un solo capítulo, que la gente empezó a sacar de todo Pero, antes de explicarte por qué esto es así Primero, tengo que decirte cómo es la historia, por si tú no la has entendido todavía Para comprender la historia, no tenemos que irnos a ver a Pumni Vamos a ver antes de Pumni y hasta la salida Que a lo mejor la gente no lo haya entendido Esta era la seriedad Pero, primero escúchame, qué es lo que pasó antes de Pumni Para que puedas entender El circo digital es un mundo de realidad virtual Los jugadores pueden entrar y disfrutar de ese mundo El detalle es que cuando entran ya no vuelven a salir ¿Por qué? Porque cuando ellos entraron, no se dieron de cuenta que es una beta Cerrada El juego todavía está en desarrollo Y todo porque el admin no ha terminado de completar el juego Key, el admin, básicamente, no ha terminado de completar el juego Y los jugadores están entrando así Sin esperarse que estos se podrían quedar atrapados y no puedan salir Y poco a poco se fueron agregando cada uno de los personajes que hemos visto Comenzaron los problemas y se hicieron unos locos Intentaron ver la manera de salir de allí Pero no lo lograron porque el admin El admin ni siquiera termina de completar la salida Tanto tiempo, tantos años intentando ver la manera de salir Y el admin tampoco no termina de acomodar Los jugadores ya se acostumbran a ese mundo y lo dejan así Pero hay algunos que no están dispuestos a abandonar la oportunidad de salir del mundo virtual Se obsesionan tanto por salir que terminan corrompidos Por eso algunos de esas personas ya no están Se notan en las habitaciones Pero uno de los más notorios es que hay un payaso que se obsesionó demasiado en salir Porque él había encontrado a la salida O al menos a la pista de la salida Intentó buscarlo con todas sus fuerzas posibles para intentar salir Pero cada vez que lo intentaba no entendía en el laberinto que se está metiendo Cada vez era más confuso Hasta por las pistas que vemos en su cuarto se podría ver que a lo mejor llegó hasta el vacío Y no entendió nada Y tanto se obsesionó con esos tantos años Tanto que llegó hasta a corromperse Y los demás que están allí Como han visto muchas veces que se han corrompido muchos jugadores que han entrado Y no se puede hacer nada Prefieren dejar todo de lado Y el admin se hace loco todavía La única excusa que da es que está en construcción al servidor Y que en algún momento se va a arreglar Y entonces para evitar problemas a que más personas se corrompan Prefiere evitar que se sepa que existe una salida Hasta que él termine su trabajo Para completar Y aquí cuando ya recién que llega Pong Que esta sería otra persona que vas a seguir insistiendo hasta conseguirle la salida Porque los demás ya se habían rendido, lo habían dejado así Pero no habían llegado tan lejos como el payaso Pong de todas maneras se sigue cuestionando Sigue intentando ver la manera de salir Pero los demás intentan decirle como que lo deja así Pero igual de todas maneras sigue Y en Kane de paso que todavía lo sabe El descarado Aún así prefieren que ellos sigan haciendo otras cosas Hasta que él termine de acomodar el servidor Por eso es que a todos los tiene distraídos Con aventuras locas Y se nota porque hasta en el mismo Jax Se ve que ya no aguantamos estas cosas Porque todo el tiempo es lo mismo Todo el tiempo es el mismo cuento Y por eso llega un momento que ya no le importa nada Por eso es que como al final todo el mundo se hace los locos Pong y llega un momento en que Ella vio la salida Está convencida que vio la salida Y que va por ella Cuando por fin la llega a conseguir Busca por los laberintos de esa salida del servidor Prácticamente Busca y busca y busca Y lo peor La llega a encontrar Cuando la llega a encontrar No se percata que en realidad Esa es la pista de la salida Porque también podemos ver Que al lado de la computadora Tienen hasta Casco de realidad virtual Sino que ella solamente lo ven Como que es un recuerdo de ella O su mente la está engañando Empieza a perder más las corduras Y se va de largo Y sigue buscando más Hasta llegar en el vacío Cada una de esas computadoras Pueden ser entradas de donde ellos provenían Y el vacío viene siendo Partes del servidor que no han terminado de ser construidas Pero claro Como el Kane no quiere que le arruinen la sorpresa Porque el tipo dice que Él está viendo como acomoda el servidor Pero Han pasado 84 años Entonces A partir de aquí Es cuando Esta historia Este capítulo piloto Cuando impactó demasiado En internet Y en un pico Por lo menos el contexto lo sabemos Pero entonces Si esa cosa Ya se sabe Que es lo que está impactando más Ese es el tema de Returbio Porque aparte de salir cosas muy buenas En animaciones Y en juego También Hay diseños que Que la verdad Estaría más bueno verlos en la serie Ese tipo de circo Si me gustaría a mí Pero antes de mostrarte Ese tipo de circo Que me gustaría a mí Vamos a ver las cosas Primero buenas Y es que la gente Ha hecho un montón de cosas Tanto en agregarlos en juego Niveles de FNF Con pistas buenas Sobre la canción Pero remix Aquí vamos a pelear Contra Pongni Y Jax A ver que tal nos va El nivel es super fácil Aunque no venga el Jax Y tranquilamente Me lo paso No son los únicos dos personajes También Contra Kane El Agni Que nunca termina el juego Termina en primero el mod Antes que la salida Si no es capaz De terminar la salida Men no me va a ganar Te dejo el link en la descripción Por si también lo quieres probar En Left 4 Dead En muchas partes La han metido ahí de repente Entramos Los balanceamos Y tenemos el dinero Es cierto Ahora si ya se la sabe Cabrón De todo Celulares y carteras Eso Eso ya es un meme Prácticamente No Y hay hasta animaciones De como también sería En años anteriores En años después En anime En cierta versión En cierta otra versión Crossovers Con otros tipos de series También Porque están en el mismo canal Nos combinan Con otras series Que también Ya hacían ese canal Desde antes Eso es como una producción Y ya hacían otro tipo de series Pero con las más Que le han pegado Que han hecho el pico Es la Pongni Claro Porque si la Pongni Me pone este tipo de circo Y el otro tipo de circo Pega en los dos lados No Pero ahí ve Que no puede ser Y si tú piensas Que no es así Mira solamente YouTube Y mira Con los chipeados Que se sacan allí Como esas miniaturas Que se ven por ahí Ya con eso Hasta Tanto a un niño Como a uno mismo También lo pueden atraer No No pero en serio Que apenas recién Salga un capítulo De esa serie Y ya La gente saca cosas así De repente Eso sí Me parece re turbio Y así como vemos Que está con esos estilos De animaciones Diferentes formas En los juegos Diferentes cosas buenas Que se le han podido agregar Estos diseños Bien bonitos Que tienen Que han contribuido muchísimo Para aquellos fans Que quieren terminar De ver la belleza Que se le pueda ver Y lo tienes De diferentes formas Lo tienes así Así Otras así Otras mejores Es más Hasta si quieres En vía real También Oye Con play así Vale la pena Si le saco un live Y acción Hasta lo veo ¿Quién no lo vería así? Mira Si así Se ve que es las estadísticas Que la están rompiendo así Por mí Que pase Esquividito Porque yo prefiero Ver una vaina así A ver Una vaina así Prefiero ver algo Returbio Pero con ganas A algo returbio Pero con cringe Y tú dirás ¿Cómo te puedes poner así? Claro es que como para antojar Son buenos Y por esa razón He impactado tanto Porque a los niños Les ha gustado mucho De una manera Y a otras personas Les ha gustado de otra manera Así que Por eso No te sorprendas Si esto de repente Ha impactado tanto En las redes sociales